¿Qué es la tesis doctoral? En nutrición de rumiantes, posteriormente solicité otra beca para realizar estudios postdoctorales en la Universidad de Gales, en el Reino Unido. Ahí estuve durante cuatro años, realizando trabajos también de investigación en digestión y fermentación de rumiantes y también haciendo algunas labores también de docencia. Y hace tres años me incorporé a la Estación Experimental de Siding como científico titular en el Departamento de Nutrición. ¿Qué te ayuda a hacer investigación y no otros caminos? Esa es una buena pregunta. Fundamentalmente yo creo que curiosidad, que también en parte es lo que mueve un poco la actividad investigadora. Curiosidad por saber lo que se hace en el laboratorio, por descubrir cosas nuevas. Por esa razón solicité esa beca de introducción a la investigación. Me gustó lo que se hacía, me atraía bastante y bueno, aquí estoy. Muy bien. ¿Y estás a gusto aquí en el CSIC? ¿Ves aquí tu futuro en la ciudad de Granada? Bueno, en el CSIC, el CSIC es muy amplio. Ahora mismo estoy, bueno, estoy adscrito a este centro, la Estación Experimental del Siding. Y sí, sí, me encuentro muy a gusto. También Granada es una ciudad muy bonita para vivir. ¿Dónde estaré en el futuro? No lo sé. Tampoco el sistema español de investigación no facilita mucho el que haya intercambio y movimiento de investigadores de unos centros a otros, de una universidad a otra, como en otros países. Por lo tanto, bueno, lo normal es que una vez que una persona se establezca en un centro, se quede allí. Pero bueno, no sé lo que pasará. ¿Quién sabe? Bueno, sí, en España hay distintos grupos que trabajan, como el nuestro, en la nutrición de rumiantes, de oveino, de caprino y de vacuno. Fundamentalmente se encuentran en otras universidades, como la Universidad de León, la Universidad de Barcelona. Y también hay otro centro del CSIC, que se encuentra en León, el Instituto de Ganadería de Montaña. Y con estos centros, también con la Universidad de Zaragoza, pues prácticamente realizamos actividades muy parecidas y también algunos proyectos de colaboración con ellos. Pero fundamentalmente hay como cuatro o cinco grupos más que se dedican prácticamente a la misma línea de investigación a la que nos dedicamos nosotros. Yo trabajo en un grupo de investigación en el que hay cuatro investigadores, tres de plantilla y un postdoctoral, más becarios de investigación y técnicos de laboratorio. Y dentro también de un departamento, que forma parte de este instituto. Y a la vez, pues también colaboramos con otro grupo de investigación, como he dicho antes, de España, pero también de otros países a través de proyectos europeos. Y eso es lo que más o menos hace que, bueno, porque la actividad sea más productiva, lógicamente. Sí, trabajamos en varios proyectos de investigación. Tenemos un proyecto financiado por el Plan Nacional, por el Ministerio de Ciencia, que fundamentalmente tiene como objetivo tratar de estudiar el efecto que tienen algunos compuestos naturales que se utilizan en las dietas de los animales o que se pueden utilizar en las dietas de los animales para modificar o aumentar la eficiencia digestiva, como comentaba antes. Desde el año 2006, en Europa está prohibido el uso de antibióticos como promotores del crecimiento, por una cuestión de precaución. En otros países, como Estados Unidos, sí se sigue utilizando. Y existe una demanda y una necesidad de encontrar compuestos alternativos a los antibióticos que se han estado empleando masivamente para que la eficiencia de utilización de la dieta por el animal sea lo mayor posible. Entonces estamos trabajando, en colaboración con la Universidad de León, en desarrollar compuestos que estén derivados, por ejemplo, del ajo, de algunas especies vegetales y que puedan servirnos para aumentar la eficiencia de la digestión. Después trabajamos también con empresas que trabajan en la misma línea, en el desarrollo de aditivos. Hay un mercado potencial muy amplio en Europa y las empresas están interesadas en probar en distintas especies qué efecto tienen esos aditivos, sobre todo en cuanto a la producción de metano, que es uno de los gases que producen los rumiantes y que en nuestro departamento tenemos el equipamiento y las facilidades de poder medirlo y tenemos contratos con empresas para trabajar en ese sentido. Y en tercer lugar, también estamos implicados en varios proyectos europeos, en colaboración con otros países y con empresas, que van más o menos en la misma línea. Uno va en la línea del estudio de distintos aditivos para mejorar la eficiencia y disminuir la producción de metano en rumiantes y ese proyecto lo coordinamos nosotros aquí en el departamento y también estamos implicados en otros proyectos que están más encaminados al estudio de la producción de alimentos ecológicos que también es una cuestión y un mercado que está en alza también en Europa, más que en España, pero también en el mercado español. En ese sentido, nosotros nos concentramos en la producción de leche ecológica en caprino.